¿No saben quién soy? ¡Soy un fogue! ¡Su padre me llega! Oye gordito, ¿el Kevin Llamero se gradúa? Simón gordita, ¿quién diría que ya acabó la primaria? Que chingados, pues si ya se va a graduar de la preparatoria. ¿Qué? ¿A poco sí? Pues sí, ¿y qué le vamos a regalar para la graduación? Pues nada, mi modo que qué, pues si es su obligación. Cállate que ahí viene. ¿Qué pasó pinches jefes? ¿Ya me voy a la escuela? Simón mijo que te vaya chido. No te hagas pendejo, suec, dale dinero para que gaste en la escuela. No manches gordita, esa feria era para el pisto. Later. Pinche carlitos menso. Al cien, plebe, se me hace que el pelos no va a venir. Pinche pelos menso, se me hace que ese güey ya va a reprobar. Se me hace que tú también. Ja, 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 no me hagas reír, carlitos, pues si yo tengo beca. Esa beca te la manda el gobierno, plebe. Ya vamos a entrar, pues, carlitos, porque la maestra se pone medio roñosa. Esa maestra es mi novia, pero ella todavía no sabe. Hombre chavos, los voy a extrañar un chingo, pero los voy a venir a visitar. Pendejo, si tú eres el que vas a reprobar. ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo aquí? Pues no, pero ya son los últimos días y hay que haber desmadre. Kevin puede venir, por favor. Simón, ahí vengo pinches reprobados. ¿Qué pasó, maestra? Kevin se me hace que va a reprobar. ¡Suscríbete al canal!